Capricornio, bienvenido al camino encantado. Vamos a revisar tus energías para este mes de abril que viene cargado porque comienza un nuevo año astral y junto con eso tenemos un eclipse anular de sol el 8 de abril que va a pasar por todos los Estados Unidos, por toda la América y va a marcar sucesos extraordinarios a nivel del mundo y sumado a eso tenemos un mes con Mercurio retrógrado recuerda cuando Mercurio está retrógrado si vas de viaje a revisar que tengas todo en orden asegurarte de que tu itinerario esté perfecto, guardar facturas si realmente vas a comprar algún equipo grande mejor se te esperes para hacer esas compras después que pase esa retrogradación pero sumado a esto tenemos una luna roja y tenemos un cometa, el cometa Diablo que cada 70 años pasa cerca del planeta y en esta ocasión lo vamos a tener más cerca de lo que normalmente ha pasado anteriormente y junto con eso tenemos un sol en cuadratura con Plutón el 22 de abril bien potente. Este eclipse es súper potente para todos porque aunque vaya a pasar por los Estados Unidos lo que pasa en ese país que es el gran país que prácticamente dirige el mundo hasta este momento eso va a tener repercusiones para todos nosotros en general, para todos los países también tenemos una conjunción de Venus con Neptuno que nos va a traer muchas tanto ilusiones como desilusiones en nuestras relaciones personales y en nuestras relaciones del amor tenemos también el planeta Venus haciendo un sectil con Plutón o sea que vamos a tener experiencias apasionantes en el amor y comienzas tú esta carta con el juicio esta carta para iniciar en este mes de abril está hablando de que preste mucha atención a tu vida personal hay que generar algunos cambios allí vas a entrar en una etapa por supuesto mejor que la que has tenido hasta ahora hay un cambio radical en tu personalidad también es muy importante hacer notar que tú has tenido a Plutón haciendo una transformación en tu vida, en tu persona en toda tu estructura con relación a ti mismo y al mundo y va a salir ese Plutón que ahora en enero salió hasta Acuario pero siempre en su salida todavía nos hace pasar por experiencias inesperadas así que todavía tienes un fuerte coletazo de esa energía plutoniana que ha estado ahí 20 años pero más que todo con esta carta del juicio te está haciendo un llamado de tensión hacia procesos internos en los cuales tienes que prestar un poco de atención porque esta carta del juicio trae algunas situaciones internas que todavía necesitan ser sanadas y debes aprovechar de esta energía plutoniana y de este eclipse que cierra ciclos para que perdones cosas que en tu corazón todavía no has terminado de perdonar necesitas liberarte de sentimientos, de pesos, de experiencias negativas hay que terminarlas de sacar están saliendo pero necesitas que hagas una liberación una vez más esto es lo que habla esta carta liberación soltar esa mochila que cargas en tus espaldas hay que buscar y aprovechar esta energía para que hagas una sanación en tu corazón, en tu mente de todas tus experiencias hay que buscar la verdadera paz eso te va a ayudar a ajustar tu energía con las frecuencias planetarias que están cambiando se están elevando pero también nosotros tenemos que dar una ayudadita tenemos que pensar que todavía nos falta por sanar dentro de nuestro corazón para que liberes estas amarras que tienes aquí el diablo que son cosas que te atan al pasado heridas del pasado experiencias negativas que ha tenido durante la niñez o durante tus experiencias por la vida al pasar de la vida cosas que te han pasado entonces te habla mucho de trabajo en tu persona en tu mente, en tu corazón tienes aquí un rey de copas el rey de copas habla también de emociones y también momentos para tomar decisiones importantes para aquellas personas que están enamoradas que están en un proceso de una relación esta carta está hablando de tomar ya definitivamente decisiones importantes hombre o mujer tener los objetivos claros de qué es lo que quieren pero para eso tenemos que estar limpios en nuestro aspecto emocional pero realmente estas cartas también están hablando de sorpresas vamos a ver qué tipo de sorpresas vamos a sacar aquí otro grupo de cartas el haz de basto definitivamente es un nuevo comienzo para muchos de ustedes puede ser no solamente un amor apasionado que viene a su vida que les va a dar un cambio muy favorable pero también un cambio desde el punto de vista una buena noticia en el sentido también laboral algún cambio en ese sentido alguna oferta nueva de trabajo que te va a mantener con unas expectativas muy altas con relación a este nuevo comienzo también puede ser un cambio en tu vida social si has estado muy encerradito muy has necesitado espacio para ti no has querido conectar con otras personas pues también se genera un cambio de tipo de socialización y esto va a ser altamente positivo en tu vida hay un nuevo comienzo una nueva etapa que vas a comenzar el haz de basto también habla de un nuevo proyecto puede ser que comiences a estudiar algo nuevo o un nuevo empleo o una nueva pareja así que todo eso viene acompañando alegría altamente positivo la energía del eclipse para ti solo se te pide que trabajes un poco más en tu persona para que tengas más fluidez van a haber momentos que vas a sentirte asustado y con algunas crisis en este mes pueden ser de tipo económica pueden ser cosas que te te hagan perder un poco el equilibrio de tu balance financiero pero vas a al final las crisis a veces nos hacen ponernos más fuertes y más asertivos hacia el camino que vamos a tomar tienes aquí un 10 de copas un 10 de copas que está hablando de que consigues esa felicidad emocional acuérdate que los eclipses nos hacen cerrar ciclos en la vida y comenzar unos nuevos bueno comienza uno nuevo con más alegría con más felicidad con más momentos místicos que te hacen aperturar hacer una persona más feliz más clara en tus objetivos y tus metas celebraciones en familia pero hay un impase aquí en este mes recuerda que todos estamos pasando por procesos y muchas veces cuando tenemos crisis lo más importante es la manera como las encaramos encaramos cómo las enfrentamos cómo podemos salir de ellas para hacerlo más efectivamente necesitamos poner nuestras emociones en orden en orden en paz en tranquilidad para que los miedos no nos dejen paralizados esta esta carta de la torre muchas veces nos hace enfrentar a ciertos momentos que hay caos y te estoy hablando que Plutón acaba de salir hacia acuario ya te deja tranquilo pero sin embargo hay cosas todavía que van a caer en su sitio y eso pues te puede liberar un poquito de ciertas tensiones pero para liberar esas tensiones primero tiene que haber esos pequeños impases esos pequeños obstáculos que tenemos todavía que sortear seguimos aquí con otro grupo de cartas para ver alegría celebraciones esta carta es muy positiva vas a tener una alegría muy buena una muy buena noticia algo que vas a festejar y tiene que ver con este as de basto que está encima de la carta que te está hablando de una nueva oportunidad y una nueva oportunidad es extremadamente favorable para ti así que espera una noticia que te va a caer así de sorpresa que vas a dar un gran cambio un gran cambio que va a ser altamente positivo para tu vida está hablando todavía aquí de más alegría más el 10 es el 10 como número es el final de una etapa es el comienzo por supuesto también de una nueva porque al cerrar una etapa viene una nueva y este 10 de oro es una carta maravillosa que te está augurando una estabilidad en toda tu familia y fuegate un numerito ahí a ver si pegas una buena suerte porque cuando a veces pasamos por una situación es una preparación para algo grande que viene para ti estas cartas cierran con muchas alegrías y la carta de la emperatriz que es otra carta de prosperidad de reflexión también pero con una gran alegría para disfrutar la vida hay crecimiento personal hay abundancia hay protección todo eso viene para ti sin embargo las energías generales nos pueden afectar a lo mejor un momento determinado no podemos conseguir un dinero en una forma rápida pero hay solución hay que soltar cadenas hay que soltar sentimientos mochilas que llevamos en la vida cargando preguntas sin respuestas un perdón o un abrazo no dado a tiempo en fin esas cosas hay que liberarlas no podemos cargar con culpas no podemos cargar con nada de eso porque obstaculiza nuestro crecimiento interno y aprovecha la energía de este eclipse grandioso que va a traer mucha sanación aunque a través de muchas experiencias y situaciones inesperadas y extrañas pero que a la vez nos van a llevar a madurar y a ver las cosas desde una perspectiva más altruista más darle la importancia realmente a las cosas cuando verdaderamente se le debe dar y no quedarnos nosotros poniendo la atención en aquellas cosas diminutas que no nos llevan a nada y que nos restan energía bueno y con esto me despido y recuerda de suscribirte dar like y comentar que no nos 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 Gracias.